Se escucha fuerte el galopo Y el relincho de un caballón Del pelaje de sus crines Agarrado va un muchacho Hijo de Jesús Gutiérrez Un corredor de aquel rancho Nació en el Zatlan, Jalisco De nueve años lo montaron En el pozo de Zapopan Fue en el carril que notaron Su talento y el carisma Muy humilde y bien plantado La honestidad fue la base Que su padre le enseñaba A Manuelito Gutiérrez El Caritas le llamaban Los dueños de los caballos Más ligeros lo buscaban Que valientes de jinete Cuando monta su caballo Con él arriesga su vida Solo en triunfar va pensando Y en unos cuantos segundos Cuanta historia van dejando Más ligeros lo buscaban Opa Caritas ¡Vámonos a las carreras! ¡Vámonos a las carreras! De ahí arregló el pasaporte La bendición le mandaba Su madre Teresa López En la frontera del Paso Trabajando en un carril Entre costales de avena Y alfalfa se iba a dormir Para realizar su sueño Puro sol y pura tierra ¿Qué? ¿Cómo ando? ¿Bien? ¿Has ido bien? No, 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 no Voy a tomar el otro Tejano Tejano Cuatro Acá A ver los de este lado Perdón Eche de tierra y un par de... Excelente ya ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!